Rapidito, le damos la bienvenida al último entrevistado del día. Estamos hablando del defensor central del Deportivo Maipú, de Santiago Paulini. Así que lo saludamos. Hola Santi, ¿cómo estás? Muy buen mediodía. Hola, hola Juan, ¿cómo andas? Un abrazo, bien Santiago, gracias. Bueno Santi, primero consultarte. Habiendo pasado ya unos días, ¿cuáles fueron las conclusiones que sacaron en colectivo de la dura derrota contra Güemes? Sí, no hay muchas conclusiones para sacar. O sea, en ese partido no fuimos nosotros. Perdimos la esencia de lo que veníamos siendo, del poder jugar, de tener la pelota. Lamentablemente nos encontramos con un hombre en menos a los 15 minutos, que eso también nos jugó en contra. Pero igualmente no fue la cara que nosotros queremos dar. Y están en un momento de irregularidad, que por ahí los hace estar adentro del reducido una fecha y a la siguiente afuera. Digo, lo bueno es que los otros equipos que están cerca de ustedes les está pasando lo mismo. Sí, sí, ahora ya la última parte del campeonato siempre es la más dura, donde todos los equipos se vuelven más aguerridos, y por ahí empiezan a cada punto valer oro. Y como vos decís, estamos siendo irregulares, pero yo creo que si encontramos una racha de un poco de irregularidad, como la encontramos a mitad del torneo, vamos a poder lograr el objetivo que queremos. Y al mirar los goles en contra, la diferencia negativa duele, porque si bien la responsabilidad es colectiva, uno como defensor lo sufre más. Pero olvídate, que no hagan goles para un defensor es lo que más nos duele. Más como fue el otro día que, lamentablemente, nos comimos cuatro goles. Son cosas que no nos pueden pasar. Hay que seguir trabajando y mejorando, más ahora al final del torneo, que es donde los detalles marcan los partidos, y no nos puede volver a pasar. ¿Y en lo personal has hablado con Juan, con Juan Sara, la posibilidad de jugar de cinco, o él te ve definitivamente como centrado? Sinceramente, de eso no hemos hablado. Él sabe que yo estoy predispuesto a jugar de cinco, además donde ponga yo, si él me necesita ayuda a jugar, sabe que he jugado de cinco, pero no hemos conversado de esa posibilidad. Y hablando de hablar justamente a Esteban Sosa, al arquero, cómo le gusta hablar en los partidos, ¿no? Su llegada fue importante no solo por las atajadas, sino también por su experiencia. Se ve que habla mucho con vos dentro del campo de juego. Sí, sí. El Seban es un jugador de una experiencia enorme. Nos habla todo el partido, nos ayuda, nos aconseja. Hay una radio en el arco. Y eso a nosotros los defensores nos ayudan muchísimo, porque por ahí hay cosas que no vemos, y él la ve más clara. Y se vienen dos partidos de local, que por ahí les van a permitir descansar un poco de los viajes, ¿no? Sí, sí. No sé si descansar, porque ya todos los partidos tenemos que entrar de igual manera. Ahora nos tocan dos partidos de local, que lo positivo que vamos a tener el apoyo de la gente, que local nosotros, la cancha es nuestra, la conocemos, y eso por ahí nos hace de hacernos más fuertes. Y bueno, la última de cara, diciéndote por tu tiempo, Santi, ¿sienten la obligación de dejar estos seis puntos en casa, justamente contra dos rivales que están arriba, y que vienen en un buen momento? Sí, obviamente nosotros cada partido entramos a ganar. O sea, la obligación está porque, por el partido que hicimos el otro día, tenemos más ganas de entrar a ganar todavía, por la gente, porque ahora ya se terminó el torneo, se deciden un montón de cosas, y obviamente sin desprestigiar al rival, nosotros tenemos que entrar y ser protagonistas. Bueno, Santi, muchísimas gracias por tu tiempo, la mejor de la suerte en los entrenamientos que quedan, y en el partido el domingo. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Bueno, Juan, estaba Santiago Paulino muy claro, el jugador, reconociendo que no pueden reiterar la cantidad de errores que cometieron en el último partido, que no ha sido habitual, más allá de la campaña irregular, nunca recibió tamaña paliza en cuanto a goles, el Deportivo Maipú, y bueno, está ante una gran posibilidad, estos dos partidos de local, por lo menos de mejorar la pálida imagen que viene acompañándolo desde hace un buen tiempo.